Hola, en este vídeo vamos a hacer una review, no es un unboxing, que es una review sobre una tele que he comprado hace dos meses. Es la Sharp. El modelo es LC40UI7552E. Les contaré lo bueno y lo malo de esta tele. Lo que me gusta y lo que no me gusta de cómo funciona y el menú y todo. Entonces, vamos a ver en la caja. Vale, tenemos, como lo he dicho, es una Smart LED TV con la resolución de 4K. Dos altavoces Armand Cardone con DTS Studio y el Dolby Digital. Tiene la Sharp ACOS Net Plus. Proporciona el acceso a los servicios de Internet como el navegador, el YouTube, varias aplicaciones, el Netflix. En el mando también hay botones que están dedicados, uno para el YouTube y el otro para el Netflix. La tele incorpora soporte HDMI sec, quiere decir que con el mismo mando podrás controlar todos los dispositivos que están conectados a través de un cable HDMI a la tele. También tiene el Digital Living Network Alliance que te permite la comunicación y la transferencia de datos entre dispositivos. Lleva también la tecnología PVR que podrás grabar una película o el programa que estás viendo en el momento dentro de un disco duro o una memoria USB. Tiene la tecnología Wi-Fi Miracast. El Wi-Fi Miracast tiene a la base la tecnología Wi-Fi Direct. Podrás compartir la pantalla de tu portátil o del teléfono o de la tablet directamente en la tele. Tiene también el HDR, el High Dynamic Range para una mejor calidad de la imagen. Y también lleva, he visto aquí el Active Motion 400. El Active Motion 400 es un índice que indica el grado de mejora de la imagen. Pero que este funciona o notarás algún cambio o una mejora de la imagen, la calidad de la imagen, solamente si estás viendo vídeos en 30 frames por second, en 30 FPS. Si estás viendo una peli o estás jugando un juego que está grabado con 60 frames, no vas a notar ninguna diferencia. Entonces todo eso de la Active Motion 400, 600, 800, que lleva la tele Sharp, todas las tele Sharp y también creo que el Toshiba es bla, bla, bla. Es mucha publicidad, pero luego... Entonces la tele, luego vamos a ver a la parte de atrás qué tipo de conexiones tiene. Tiene 3 HDMI, tiene 3 USB, lleva ranura para lector de tarjetas de memoria. Vienen también instaladas aplicaciones. Hay algunas que estén instaladas, como por ejemplo el YouTube y el Netflix. Otras podrás instalarlas desde la tienda de aplicaciones de Sharp. El Spotify, no sé si está en la tienda o no está, pero creo que se puede desinstalar. Lo vamos a ver luego. Entonces vamos a quitar la caja y vamos a ver paso a paso cómo funciona la tele, cuánto tiempo tarda en inicializar y todo lo malo y lo bueno. Bueno, vamos a ver qué tipo de conexiones hay en la tele detrás y por el lado. Bueno, vamos a ver lo que tiene por detrás. Bueno, tienes aquí los tornillos para el soporte WESA. Bueno, el cable de conexión. Bueno, entonces por detrás tendrás el cable de internet, el optical para conectar, por ejemplo, una barra de sonido, dos USB, 2.0 cada uno. Luego la HDMI 1, HDMI 2, que son 2.0, los dos. Este que la verdad no lo sé lo que es. El audio-in, audio-video-in, para conectar unos altavoces externos. El mini-scart de HDMI y los cables de la tele. Y por el lado tienes otro HDMI. Luego un USB que es un 3.0. Aquí podrás conectar una tarjeta de memoria de la grande. Y aquí, pues, la tarjeta de tele inteligente tiene los cascos y otro que se parece a los cascos más pequeños es para service, para reparaciones. Bueno, entonces les voy a explicar mi experiencia con esta tele después de unos dos meses de utilización. Bueno, vamos a encender la tele. La verdad que es bastante lenta en arrancar. Además, aunque la tele está ya encendida, el software, no sé si se ve muy bien aquí, está inicializando. Quiere decir que en este momento, mientras está inicializando, la tele no responde. Por ejemplo, si cuando lo has apagado, has dejado el volumen muy alto, en cuanto lo vas a encender otra vez, hasta que no acaba de inicializar el software, no podrás bajar el volumen. Bueno, pues, vamos por parte. Lo primero, imagen y colores. Sinceramente, tiene unos colores que son muy cerca de la realidad. La imagen es muy clara y no hay mucho más de hablar que sobre este tema. Tiene el estándar, película, personal, que lo puedes personalizar como quieras, económico y dinámico. A ver. Y otra vez estándar. Entonces, la imagen, bien. El sonido. Bueno, aquí sí que tenemos un problema. Aunque lleva dos altavoces Armán Cardón, el sonido es muy flojo. En las cadenas de tele, vale. Se escuchan bien. Pero, en cuanto pasas a una de las aplicaciones, por ejemplo, el Netflix o el YouTube, o si estás viendo una película que la tienes grabada en una memoria USB, tendrás que subir el volumen mucho, mucho más. Si, por ejemplo, estás viendo la tele y vives en una calle tranquila, poniendo la escala en un 10 o 12, vas a escuchar bien. Pero, si vives en una calle que hay mucho ruido, que hay mucho tráfico, tendrás que subir el volumen de la tele sobre 30 o 35. En mi calle, bueno, en mi calle no hay mucho ruido, no hay mucho tráfico. Entonces, la tele la tengo entre 10 y 12, normalmente, y el YouTube u otras aplicaciones, las pelis, las tengo que subir en 40 o 50. Pero, si vives en una calle con mucho ruido, tendrás que subir, por ejemplo, si estás viendo el YouTube, tendrás que subir 70 o 80. Y, claro, lo malo es que si te se olvida bajar el volumen cuando apagas la tele y lo has dejado en 70, en cuanto vas a encender la tele, porque lo primero, cuando enciendes la tele, te entran las cadenas de televisión, no te entra en el YouTube o en el Netflix. Entonces, pues, a encender la tele vas a tener un volumen muy, muy, muy fuerte. Además, la tele no tiene el volumen automático. Quiere decir que no vas a tener el mismo volumen, no podrás poner el mismo volumen en todas las cadenas y en todas las entradas. Bueno, vamos a pasar a la tienda de aplicaciones. Bueno, en el mando tienes el botón para el YouTube, para Netflix y está el Net Plus, que es la tienda de aplicaciones. Entonces, vamos a entrar a la tienda de aplicaciones. Hay varias categorías. Aquí están todas. Películas, televisión, música, juegos, deporte y noticias. Todas las aplicaciones que se ven en el portal están ya instaladas. Entonces, pues, vamos a ver, por ejemplo, las películas. Vaya, la primera, el TV3. El catalán. Tráiler de cine, en total hay 16. Vale, vamos a pasar un poco por todo. Algo de India. Eros, que no tiene nada que ver con erótica. Algo árabe, classic movie, varias cosas, rusos. Bueno, vamos a pasar, vamos a ver, por ejemplo, de televisión. Otra vez el TV3. El Super3 español, el telediario. Y lo demás. Ah, vale. We are not zombies. No sé lo que es. Enchufe TV. Hello Kids. Dailymotion. Euronews. Bueno, vale. Aquí hay 74. De música, a ver, ¿qué tenemos de música? De música tenemos el Deezer, el Dailymotion otra vez. Radio Line. Hit Music Energy. Códicos. No lo conozco. The House. Sería algo de música House. Super3. Lounge FM. Bueno, hay 35. Por desgracia, no está el Spotify. Entonces, como esas son todas las aplicaciones que vienen en la tenia y vienen de fábrica, no podrás instalar más de lo que hay ya. Vamos a ver los juegos un poco, qué tipo de juegos hay. Hobby Consola, mira, Super Candy, que es la versión de Candy Crash para la tele, Sudoku, Smart Games, Bubble Shooter, Solitaire. Bubble Me, bueno, hay 20 juegos. Hay Ahedrez, Sweetharts, bueno, hay varios. Tv Games, Arab Games, Deporte, Xtreme TV, Autobill de España, otra vez el TV3. Bueno, Motors, bueno, hay 24. Y Noticias, Euronews, Autobill de España, Tele Sur, otra vez Delimotion, otra vez el TV3. We are Zombies. Bueno, más o menos Deutsche Welle. Más o menos, estas son las aplicaciones. He intentado encontrar alguna aplicación en la tienda de Android para controlar la tele a través del móvil o de la tablet. He encontrado algo, pero no he conseguido controlar la tele, no sé, no funciona, no lo sé. Bueno, el Netflix, no le puedo decir mucho del Netflix porque no lo utilizo, no tengo mucho tiempo para ver películas, entonces no tengo el Netflix, pero el YouTube sí que lo utilizo mucho. Por eso, es bastante estable. Algunas veces, enviando el video, intentar enviar el video desde el móvil o de la tablet a la tele, algunas veces se ha colgado, pero pocas veces. En principio funciona bien el YouTube. La solución es cuando te se colga, si tienes esta tele, si te se colga, es pasar desde el mando directamente a la YouTube en la tele y luego enviar otra vez el video desde el móvil. En comparación con la tele LG, por ejemplo, en la tele LG, en el sistema webOS, si la tele está apagada y estás enviando un video del YouTube de tu móvil a la tele, te va a encender la tele y te va a mandar a la aplicación de YouTube de la tele. En cambio, en el Sharp no. Tendrás que encender la tele al principio, da igual si lo pones en el YouTube o en las cadenas de tele, y luego enviar el YouTube, conectar, bueno, conectar tu YouTube a la tele. Esto, claro, tendrás que estar conectado en la misma red con el móvil y la tele también. Vamos a hablar ahora del navegador de internet del web. Entonces, al principio tendrás que salir de la tienda de aplicaciones. Estamos otra vez en la cadena de tele. Te vas al menú, entonces aquí tienes el Netflix, el YouTube, más aplicaciones. Aquí tienes la tienda. Aquí está el web, da información de tiempo y está el navegador. Entonces, hay unos marcadores, está el Wikipedia, el Booking, Instagram, Facebook, Twitter. Entonces, aquí está el Google. Yo lo he intentado ya dos veces. Entonces, por ejemplo, he intentado dos veces con el Spotify. Quería llegar a conectarme a mi perfil de Spotify a ver si funciona. Dos veces lo he intentado y dos veces se ha colgado y se ha salido del navegador. Entonces, vamos a intentar otra vez más. Entonces, le doy al Google. Esta vez sí que lo he conseguido, esta vez sí que funciona. Entonces, a través del navegador sí que podrás entrar para utilizar el Spotify o navegar. Pero, claro, te resulta más fácil si pones un teclado también. Pero las primeras dos veces me se ha colgado. Bueno, vamos a ver lo que hay más por el menú. Aquí tienes las fuentes. Podrás cambiar. Bueno, entre el DTV, DTVBS, HDMI, que los tres HDMI que tiene, el euroconector. En el medio, bueno, está el Miracast, ¿vale? Instalando la aplicación de Miracast en el móvil, podrás mandar la pantalla de tu móvil o de tu tablet, Android, directamente a la tele. Vamos a entrar en el Miracast y vamos a intentar conectar el móvil. Ready to connection, ok. Vale, y en este momento está conectado. Entonces, pues, tengo todas las aplicaciones, tengo la tele. Por ejemplo, mira, vamos a decir, voy a entrar en el Waze. Es la primera que me ha salido. Si le das la vuelta a la pantalla, te da la vuelta a la pantalla también en la tele. Entonces, mira. Es muy estable y reacciona muy rápido. Podrás conectar un hub USB para más conexiones de USB. Por ejemplo, si tienes varios discos duros para grabar, puedes grabar los programas de tele. Entonces, pues, si necesitas más dispositivos con la conexión USB, la tele te acepta el hub USB. Bueno, ¿qué tipo de ficheros aceptan la tele? Aceptan la mayoría de los ficheros video y audio, MKB, MP4, MP3. Lo único que no lo acepta es el AVI. El AVI no lo reconoce. No podrás ver un video. Por ejemplo, si tienes videos más antiguos o las películas más antiguas que tenían la extensión AVI, pues, o lo pasas a MKB o... Subtitulaciones para la película. Si tienes una película que está guardada en una memoria USB o un disco duro o un SSD, acepta las subtitulaciones. Tienes que poner el mismo nombre de la película como la subtitulación y entonces no hay problema. Entonces tienes película, bueno, tele, o sea, película, música, foto o ver todo. Entonces, conclusión final. Calidad de imagen, sí. Calidad de sonido, no. Muy mala calidad de sonido. Aunque tiene altavoces Armand Cardone. Total, para el precio que he pagado, unos 250 euros en rebaja. Vale, estaba en oferta. Normalmente cuesta unos 300 euros. Bueno, para 300 euros tienes una Smart TV. No es al nivel de la LG, como aplicaciones y como menú, pero está bien. Tiene 4K. Una diagonal de 102 centímetros. Yo digo que sí que vale la pena. Para este precio, sí. Así que, bueno, gracias por ver el video y hasta la próxima.